En las últimas horas se ha hablado muchísimo acerca del fin de Skibit y Toilet. Y no, no hablo acerca de que el episodio se va a retrasar o que si The Fuck Boom va a tardar muchísimo en publicar el siguiente episodio, sino que literalmente se habla de que la serie podría ser cancelada. En este canal hicimos un video explicando todo este tema para que te enteres de todo lo que ocurre detrás de Skibit y Toilet. Y después de todo esto, surgen algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con la serie? ¿The Fuck Boom ya publicó algún comunicado? ¿Será que la parte número 2 del episodio 70 jamás lo vamos a ver? Pues en este video te lo voy a decir. Todo esto y más aquí, siéntate y ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar ese tipo de contenido. 90 personas utilizamos el código BlendFreshon en la tienda de Fortnite. Si me quieres apoyar, entras a Fortnite, arriba, tienda de objetos, abajo a la derecha, código BlendFreshon, aceptar y de esa manera me estarás apoyando. Muchísimas gracias. Deja tu like en este momento si lo viste. Vale, yo tampoco sé qué es este video, lo vi y me pareció gracioso y aquí está. Como comentamos en la intro de este video, se ha hablado mucho acerca de la cancelación de la serie Skibit y Toilet, ya que la policía rusa está investigando el origen de esta serie. Si, es un tema bastante extenso, pero en resumen, el gobierno ruso piensa que Skibit y Toilet está trayendo muchos problemas a los niños. Ya me dirás tú el por qué, que a ver, hay que admitir que el origen de Skibit y Toilet es bastante turbio, o bueno, al menos eso se comenta. Ya que por ahora no tenemos ninguna certeza de cómo se creó Skibit y Toilet, pero ya saben cómo es el mundo. Cuando algo tiene éxito, siempre buscan la manera de tumbarlo, o de hacer rumores, crear teorías conspiranoicas y demás. Y sí, yo sé que tú eres fan de Skibit y Toilet y siempre te gusta ver los episodios, y cuando Dafukboom tarda muchísimo en publicar el siguiente video, te metes a mi canal para averiguar el último secreto o misterio que se haya revelado en alguna parte de internet. Y si eres de las personas que se pregunta si Dafukboom ya hizo algún comunicado explicando todo el tema de Rusia y Skibit y Toilet, pues déjame decirte que hasta el momento que estoy grabando y subiendo este video, Dafukboom no ha dicho absolutamente nada. La última publicación que hizo Dafukboom en su cuenta de Discord fue el 8 de enero de este año. Este comentario evidentemente ya lo analizamos en un video pasado, pero por si no lo sabías, aquí prácticamente comunica que los episodios iban a salir con más rapidez, por ende, ya no íbamos a esperar tanto tiempo para el próximo episodio. Pero claro, este comunicado fue mucho antes de que la policía rusa estuviera investigando y buscando la manera de cancelar Skibit y Toilet, así que no sabemos si esto vaya a interferir con los planes de Dafukboom, provocando que la parte número 2 se tarde más en subirse a su canal, ya saben, por temas legales y demás. Si ahora mismo te metes a su canal de YouTube, te darás cuenta que ningún video se ha borrado. Esto lo comento porque hay muchísimos canales que están comentando que en los próximos días, Dafukboom iba a comenzar a borrar sus videos poco a poco, pero por ahora creo que no es así. Que a ver, en mi video pasado vimos como Dafukboom ya ha borrado algunos shorts, que son estos videos curtitos, donde originalmente fue creado Skibit y Toilet. Aquí podemos ver que todavía sigue público el primer video de Skibit y Toilet. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero aquí lo curioso es que ya ha borrado algunos videos, que no eran tan conocidos como por ejemplo este que estás viendo en pantalla, donde podemos ver al presidente de Rusia convertido en Skibit y Toilet. Obviamente este video puede ser bastante ofensivo para el presidente de ese país, y me imagino que por esa razón ya no está en su canal. Si le soy sincero, dudo mucho que el gobierno pueda prohibir esta serie. En dado caso, quizás solamente la prohíba en el país de Rusia. Pero todos los países no creo que se vea afectado. Aunque claro, no sabemos qué cantidad de personas rusas ven Skibit y Toilet, ya que eso puede representar una baja económica para Dafukboom. Ya saben, entre más personas vean Skibit y Toilet, más dinero puede ganar. Si más de la mitad de su audiencia es rusa, evidentemente veremos una bajada inmensa en visitas. Y quizás eso provoque que Dafukboom ya no quiera continuar con esta serie. Pero suponiendo que esto no es así, y que la comunidad más grande se encuentra en Estados Unidos y Latinoamérica, tendremos una oportunidad de que esta serie no termine. Bien, dicho todo esto, ahora respondamos la pregunta que todo mundo quiere escuchar. ¿Cuándo se va a estrenar el siguiente episodio? Teniendo en cuenta que el último video se subió el 16 de enero, hasta el día que estoy grabando y subiendo este video han pasado 4, casi 5 días, es probable que en esta semana veamos la parte número 2, siempre y cuando Dafukboom cumpla su palabra, de que cada episodio va a durar mucho menos el tiempo de espera. Como ya les había comentado, lo único que puede evitar esto es que la policía rusa detenga por un momento el canal de Dafukboom, para que no publique nada en los próximos días, o semanas, o quizás meses, para que de esta manera se agilice la investigación de Skibit y Toilet. Pero como Dafukboom no ha publicado ningún comunicado de que se vaya a retrasar el siguiente episodio por esta razón, significa que quizás tengamos una esperanza que la próxima semana tengamos el episodio. Que hablando del próximo episodio, es bastante curioso que cuando se subió la parte número 1 del episodio 70, Dafukboom no haya publicado ningún spoiler. De hecho, el último spoiler que comentó lo estás viendo en pantalla, una imagen completamente negro que cuando le subes el brillo, se ve el científico Skibidi, un Skibidi que no apareció en ningún momento, y que poco se habla de eso. ¿Cómo es posible que Dafukboom haya publicado un spoiler del episodio 70, y que ese spoiler no haya sido canon? Es la primera vez que vemos algo que realmente no va a pasar. Solo espero que los próximos spoilers no sean de esta manera, que Dafukboom nos muestre algo que al final no va a aparecer. Porque si amigos, analicé el episodio de inicio a fin, y no hubo ningún rastro de un Skibidi científico en ninguna parte. Esto solamente confirmaría que quizás en la parte número 2, veamos al Skibidi científico ahora sí, ya que si Dafukboom publicó esa imagen spoiler de ese Skibidi, significa que en algún momento va a aparecer, ya que recordemos que al lado de ese Skibidi científico tenemos el número 70, y eso engloba todo el episodio, tanto parte 1 como parte 2. Y bueno, en dado caso de que tengamos una tercera parte, pues puede ser que aparezca también ahí. Pero quién sabe, porque la parte número 1 ya de por sí dura 4 minutos. Yo creo que la parte 2 durará eso, entre 3-4 minutos también, para tener un episodio completo bastante largo. Y que de esa manera tengamos un episodio bastante bueno, que ya de por sí la primera parte lo fue, con el Skibidi científico de vuelta, atacando seguramente al Cameraman valiente, al Dark Speaker Man y al Cameraman aliado, que también es muy probable que el Skibidi, o sea lo que sea que se haya subido arriba del elevador, sea el mismo Skibidi científico. Como siempre les digo, todo puede pasar. Espero que lo único que no pase, es que Skibidi Toilet termine. Like si piensas lo mismo. Si te gustó este video, dale like, comparte este video con todos tus amigos, suscríbete si no lo estás. Mi nombre es BlenFreshon, y nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.